La directora de atención a migrantes del ayuntamiento local Leticia Chaberry dijo que de que comenzó el conflicto bélico en Europa se estuvo dando apoyo tanto a ucranianos como a rusos, incluso a dos personas se les ayudó con su estadía legal y ya permanente. En ese sentido recordó que fue más complicado ayudar a los rusos porque se encontraban bloqueados por todos lados, familias que habían venido de vacaciones se quedaron varadas en este destino, actualmente solo queda una persona en el albergue municipal. En Canarias solamente tengo dos registrados en la zona, ellos recibieron mucho apoyo en general de la comunidad internacional, tuvimos más problemas te digo con los nacionales de Rusia porque ellos fueron bloqueados por todas las vías, fueron ciudadanos, entonces se quedaron aquí, estaban como turistas, tuvimos que darles albergue en lo que conseguían recursos o vuelos para retomar a su lugar de origen y de entonces a la fecha ya solamente queda una persona en el albergue. En ese sentido dijo que la dirección a su cargo ha apoyado en toda la gestión a más de 4.000 personas en sus trámites y documentos migratorios de alrededor de 99 nacionalidades. El apoyo que damos aquí es dar asesoría para que puedan obtener documentos de identidad o en materia migratoria, la mayoría acude para asesoría para trámites migratorios. Como decía yo hace un rato, en esta administración estamos a punto de llegar a las 4.000 personas que hemos ayudado a obtener sus documentos y los hemos ayudado dentro del marco de la ley porque para eso estamos, para trabajar dentro del marco de la ley y exclusivamente a personas que reúnen requisitos que establecen la ley. O sea, hablar de 4.000 personas que estaban indocumentadas y que no habían tenido acceso durante muchos años a todos los beneficios a los que como seres humanos deben tener acceso y son 4.000 personas y las ponemos aquí, nos damos cuenta de la importancia de la unidad. ¿Nacionalidades? Sí, sí te digo, noventa, pero tenemos registradas noventa y nueve nacionalidades y no te digo que han llegado todos a la oficina, pero sí un cincuenta por ciento, unas cuarenta y tantas. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares.